Música Todos los años es un desafío porque tenemos que armar lo mismo que es el pesebre y tratar de presentarlo de una manera novedosa, creativa, nueva, llamativa y bueno, este año se ha trabajado un equipo de personas que no están todas aquí por cuestiones de trabajo y hemos trabajado desde marzo en este proyecto hasta julio y bueno, hemos tratado de mostrar un poco más lo que es la aldea de Belén cómo se vivía en esa época, qué había entonces bueno, hemos tratado de hacer todos los personajes con sus actividades de lo que había en ese tiempo así que bueno, esperamos que les guste, que puedan venir y meditar en eso que tiene muchos detalles pero bueno, no perdemos en detalles de que Dios se hizo bebé Antes que nada, aclarar que nuestro objetivo es que haciendo el pesebre queremos devolverle la Navidad a Jesús porque bueno, en estos tiempos donde parece que todo está con el consumismo y como un personaje que no está dentro de lo que es la Navidad entonces nosotros haciendo el pesebre nuestro objetivo es devolverle la Navidad a Jesús y bueno, todos los personajes que hay, que son nueve por ahora porque bueno, este año comenzamos a hacerlo todo lo hemos hecho nosotros hay un grupo de mujeres que estamos trabajando y bueno, toda la aldea la hemos hecho nosotras La Navidad es que nace Dios Dios se hizo hombre y vino para salvarnos entonces no es un dato menor y entonces tenemos que replantearnos qué festejamos qué valor festejamos si en verdad es alguien que vino a regalarnos la vida eterna ha dado Dios a su propio hijo para que se haga bebé por cada uno de nosotros entonces bueno, volver a rescatar eso volver a rescatar qué es la Navidad qué valores tienes a qué nos llama Dios a la paz, al servicio, a la hermandad, a la solidaridad a todos esos valores le hemos puesto nombre a cada personaje bueno, también como lo que sintió en lo que se inspiró cada una y además el pesebre queremos que sea como para que la gente venga y contemple el misterio de la Navidad del nacimiento de Jesús como dijo Zuli, no es un dato menor la Navidad sin Jesús no existe ¿no es cierto? para finalizar, seguramente hay gente a la cual agradecer ¿no? sí, en primer lugar al Padre Gabriel por la confianza que nos tiene porque a ciegas nos dijo hagan y bueno, ya cuando estaba terminado todo le presentamos cómo habíamos logrado obtener el objetivo de devolverle la Navidad a Jesús así que en primer lugar a él a todas las chicas que han trabajado porque esto nos reuníamos una vez por semana pero después cada una trabajaba en sus hogares con lo que implica también los aportes de la familia porque había cosas pesadas que transportar o cosas que no sabíamos hacer y que los maridos nos han ayudado ha sido algo, una experiencia hermosa y hemos vivido a nivel de familia con toda la construcción de este pesebre ¡Gracias!